¡Ey! 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 Somos tres notas de alegría, pasos lloras doras, bailando luchedía. Arle cocaleja, quiero cocaleja, vamos a la playa que la mar está ceja. Arle cocaleja, quiero cocaleja, vamos a la playa que la mar está ceja. Es una presa brisa, van a los pajaritos, esos con sus rayos se elevan despacito. Vamos ya por ti, dos y con mucha alegría, que los pajaritos anuncian otro día. Arle cocaleja, quiero cocaleja, vamos a la carreta que la mar está ceja. Arle cocaleja, quiero cocaleja, vamos a la playa que la mar está ceja. Arle cocaleja, voy cocaleja, vamos a la playa que la mar está ceja. Arle cocaleja, voy cocaleja, vamos a la playa que la mar está ceja. Arle cocaleja, vamos a la playa que la mar está ceja. ¡Viva, viva!